Llegamos Oye compañero lo que digo Vengo a dispuesto a tomar Tomar una copa de charanga Tomaré una copa de mezcal Luego tomaré una de tequila Venderán un brandío o un ron No me importa ser yo un borracho No me importa ser un perdedor Digan lo que digan y hable mal de mí No me importa nada, yo sí soy feliz Digan lo que digan y hable mal de mí No me importa nada, yo sí soy feliz Así suenan los amores Juan Alberto Así suena Estudio Boyo Records Sabor Radio Chichatipa 95.1 FM Oye compañero lo que digo Vengo a dispuesto a tomar Tomaré una copa de charanga Tomaré una copa de mezcal Luego tomaré una de tequila Venderán un brandío o un ron No me importa ser yo un borracho No me importa ser un perdedor Digan lo que digan y hable mal de mí No me importa nada, yo sí soy feliz Digan lo que digan y hable mal de mí No me importa nada, yo sí soy feliz Digan lo que digan y hable mal de mí Así suena Mi cura de cumbia Estelares Gruperos Allá con Peter Mayorga Y ese es tu grupo Los Chavos JB Es correcto Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila